Y seguimos haciendo éxitos a otro nivel, Elvia Ayol, contigo, estilo y calidad, audiosistema de hacer, internacional. Y seguimos haciendo éxitos a otro nivel, Elvia Ayol, contigo, estilo y calidad, audiosistema de hacer, internacional. Y seguimos haciendo éxitos a otro nivel, Elvia Ayol, contigo, estilo y calidad, audiosistema de hacer, internacional. Y seguimos haciendo éxitos a otro nivel, Elvia Ayol, contigo, estilo y calidad, audiosistema de hacer, internacional. Y seguimos haciendo éxitos a otro nivel, Elvia Ayol, contigo, estilo y calidad, audiosistema de hacer, internacional. Y seguimos haciendo éxitos a otro nivel, Elvia Ayol, contigo, estilo y calidad, audiosistema de hacer, internacional. Esto es una primicia más para todos ustedes. Y seguimos haciendo éxitos a otro nivel, Elvia Ayol, contigo, estilo y calidad, audiosistema de hacer, internacional. Y seguimos haciendo éxitos a otro nivel, Elvia Ayol, contigo, estilo y calidad, audiosistema de hacer, internacional. Elvia Ayol, contigo, estilo y calidad, audiosistema de hacer, internacional. Elvia Ayol, contigo, estilo y calidad, audiosistema de hacer, internacional. Y seguimos haciendo éxitos a otro nivel, Elvia Ayol, contigo, estilo y calidad, audiosistema de hacer, internacional. Elvia Ayol, contigo, estilo y calidad, audiosistema de hacer, internacional. En la caja, sentimiento como siempre Para mi saludo, Cleber Arellano, Eduardo Mendoza Y para mi flaquito, Manuela George Y para todas las provincias, Kichos del Ecuador Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por el apoyo incondicional Por el aprecio a mis músicas